Asumir riesgos es de las cosas más comunes que ocurren a diario. Sin embargo, desafiar el propio carácter y nuestros propios miedos no es una práctica que se nos facilite con mucha frecuencia. Desde Bogotá llegaron los jóvenes de Joe Scalo, dedicados a los deportes extremos, con el fin de acercar a propios y extraños a una conocida pero poco practicada actividad en esta zona del país, el bungee jumping. Somos legalmente constituidos y eso realmente nos abre mucho las puertas. Tuvimos permiso de envías que nos permitió hacer la actividad aquí en el puente y también la Policía Nacional, la Policía Metropolitana Barranquilla nos apoyó y vino incluso a saltar y todo para que ellos mismos se dieran cuenta de que todo era muy seguro y pues realmente ha sido una experiencia muy bonita con ese tema. Sin duda lo más importante para el éxito en la práctica del bungee jumping es la seguridad. Paso a paso se comienzan a sujetar las cuerdas y arneses necesarios para garantizar que no ocurra ningún accidente. El bungee jumping consiste en un cable de 8 centímetros de diámetro que compone 1600 fibras de látex y a su vez viene con un backup que es una cinta tubular de 2.5 toneladas que resiste en caso de que se llegue a añadir el bungee o algo así que haría el backup que es la cinta tubular. Entonces pues realmente es algo muy seguro. Asimismo los anclajes vienen reforzados al triple, los arneses que usamos también son dos, hay uno pélvico y hay uno full body que todo viene con un backup. No hay espacio de que si algo falla pues sucedió un accidente, sino que si algo falló quedó esto o quedó lo otro. Siempre hay backups y es la manera más segura de hacer este deporte. Tenemos un peso límite de 120 kilos. Una persona con 120 kilos puede saltar del puente sin ningún problema. Todos quieren ver quién será el primer osado en lanzarse desde el puente Pumarejo, pero nadie dice yo. El vértigo de estar solo al borde del vacío impide que aparezcan voluntarios. ¿Qué se tiraría de aquí? Pues mirando a ver yo sí. Hay que ver para ver qué tan alto es. Depende. Todo eso es un infarto, una vaina uno nunca sabe, pero bueno. No. ¿Cuándo? En los años que tengo no lo hago. ¿No lo hago hoy? Ni tampoco. No lo he hecho y ya no lo hago. No, yo creo que ni loco. La última opción no creo que la aceptaría. Ni si tuviera alas. Es hermoso verlo, pero no hacerlo. Mientras alguien se decide, los integrantes del grupo toman la iniciativa para demostrar que cada salto es seguro. Bueno, ¿cuál es la sensación? No, espectacular. Es una sensación indescriptible. Todo cada vez hacerlo para poder vivirla. Es como el carnaval. Quien lo vive es quien lo goza, compadre. Los más comunes es que te tiras de para atrás, caes, para adelante. El de Superman, que es que nos ayudan, los chicos nos van a ayudar. Nos saltan y nos lanzan. Como quieran, si quieren un coltereta, lo que quieran hacer, todo es súper seguro. Es un deporte muy seguro. Después de ver la muestra de los expertos, la opinión es... Pues preparándome una semana antes, sí. Pero así de una, no. No, nada. No me atrevo a tirarme ahí. Tú me tiras. No, yo no me tiro. Sí, sigue siendo negativa. Hasta que Andrea Ortega, nuestra periodista, se llenó de razones y decidió vivir en carne propia este desafío. Entonces, vamos a probar, vamos a intentarlo y demostrar que sí se puede. ¡Bien, Andrés! ¡Suéltate, suéltate, que estás arriba! Y luego de experimentar... Yo creo que la palabra clave para definir esto es adrenalina pura. 100% energía y 100% adrenalina es lo que se describe. Porque cuando uno se lanza, pues mentalmente estás concientizado de que estás seguro y de que nada malo va a suceder. Sin embargo, cuando ya estás en la realidad, lo que sientes, lo que te corre por la sangre es impresionante. Más aún porque vas con los ojos abiertos e intentas mantenerlos abiertos, por supuesto. Pero llega un punto en el rebote cuando sientes que vas a chocar con la parte baja del puente. Entonces, eso genera mucho más tensión y más nervios. Sin embargo, las cosas salen bien y lo que se siente es impresionante. Ya con más confianza, aquellos indecisos comenzaron a tener convicción. Claro, yo quiero vivir esta experiencia. Me voy ya hoy de Barranquilla y sería como chévere cerrar así. Y así, uno a uno fueron animándose a enfrentar la altura y otros miedos a través del bungee jumping. Una práctica desafiante y arriesgada, pero que al final deja la satisfacción de enfrentarse no solo al vacío, sino a sí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!